El primer anillo es acá, y obviamente te das cuenta que no va a poder entrar más, entonces le pones otro, te das cuenta que no entra más, así, hasta tenerle un tope que no pueda aguantar. Hay personas que lo que utilizan son toallas. ¡Toallas! Se ponen una toalla para que sirva como tope. ¿Pero qué tan grande puede ser una cosa para usar una toalla? ¿Qué es un extintor? ¡No entiendo! No puede ser una cosa tan grande. Ya, a veces el negro WhatsApp, pues, ¡juá! Claro. Pero depende que, o sea, no estamos hablando de una toalla de cuerpo entero. Igual. Me imaginé, hueón puta, metiendo un toallazo así. La cumbia de la paz, en bici vengo, en bici voy, no tengo filtros, soy como soy, y si te aburres yo te entretengo, tengo la cumbia de la paz. Soy mar azul con arena y sal, o maremoto descomunal, tengo boquita de caramelo y tengo la cumbia de la paz. Grupo, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Espero que todos estén increíbles. Estoy con la gran Romina. Aplausos, por favor. Y con el chinito, que no lo ven, pero está ahí. Ahí está el chino también, todos los controles, así. Y bueno, Romina, la última vez que te vi en un canal de YouTube fue cuando te invité a la lengua, para los que no han visto. Bueno, es para los premium. Sí, es verdad. Así que, bueno, estoy colaborando con el canal de mi marido, vayan a ver ese programa. Y estaba embarazada yo. Verdad. Estaba embarazada y estaba viviendo la sexualidad desde otro punto de vista, que era el embarazo. Sí. ¿No? Que es todas las hormonas que están así a flor de piel. Y bueno, hoy día nos ha traído todo su juguete. Mi cóctel. Mi cóctel. Este de acá. Me encanta. Voy, 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 voy. Y realmente. Mira, mira, mira. Se pega a otro nivel. A otro nivel. Y mira. Sí, sí, sí. Mira, rosadita, todo lindo. Es hermoso. Escúchame. Lo que quería preguntarte, porque de hecho ya acá más de una o de uno, este, quieres saber cómo es el tema de los juguetes. Porque los juguetes pueden jugar en contra o de repente pueden jugar a favor. Sí. Hay mucha gente que le tiene miedo a los juguetes, que creen que es como una competencia. Sí, sí. A ver, el tema de los juguetes es súper complejo. Y sí, hay personas que piensan que puede ser una competencia, pero más que nada estas personas son las parejas. Ok. Hombres. 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 Porque, claro, sobre todo este querido amigo rosadito. Se los presento. Así como este que solamente, por ejemplo, ese es solo silicona, ¿ya? Pero hay algunos que vibran. Entonces, claro, si tú utilizas, todo depende de cómo lo uses, el juguete. Entonces, si tú lo estás utilizando para suplir algo, para completar algo, para arreglar algo en tu relación, sí puede ser un tema de competencia. Por eso es que hay que saber en qué momento utilizar los juguetes en pareja y luego solos o solas, pero en pareja es bueno utilizarlo, por ejemplo, cuando ya tienes bastante tiempo o entraste a la rutina, la monotonía, ya se conocen a cierto nivel físicamente, ya conozco la temperatura de tu cuerpo, cómo, no sé, pues cómo te tocan a distinta presión. O sea, primero una vez que tú hayas experimentado la parte física piel con piel, invitar a todos los juguetes que quieras. Es como un invitado. Es como un invitado. Es como un trío. Sí. Es como un invitado que sería bueno que esté de vez en cuando, ¿no? Este, no siempre, para que no sea tan curioso, tan chismoso ahí. Además, pierde el encanto, creo, ¿no? Sí, porque igual la sexualidad es tan amplia que en verdad uno nunca termina de aprender y de descubrir sensaciones, posiciones, lugares. Sí, yo tengo 10 años con mi esposo. Mil cosas, claro. Y si descubras. Y hasta el día de hoy me sorprende. Claro, aplausos. Aplausos para mi esposo que... Ya pues. Oye, me sorprende. ¿Sí? Es que creo que también, o sea, como tú dices, salir un poquito de la rutina, ¿no? Sí. O sea, de repente, no sé, ir a un hotel. O sea, no necesariamente tienen que ser juguetes, sino puede ser un hotel o... Claro. Con él y yo no tomamos casi nunca, por ahí nos podemos tomar un traguito. ¿No toman casi nunca? No, no tomamos. O sea, si quieres, mi jato puede ser. Y no hay. Mira, puedo hacer un tono de 350 personas porque hay un culo de trago, pero ninguno de dos tenemos esa política de, oye, ¿un vinito? No, es, oye, una agüita con gas. ¡Azo! Un tecito. ¡Azo! Un cafecito. O sea, somos cafeteros, potes. Ya, ya, ya. Nos encanta el café, ¿no? Ya, ya, ya. Pero eso de tomarnos un vino, así como que chizangua, no, cero, cero. Somos de, no, no, ninguno de los dos como que nos encanta. Ahora si salimos ya... Matriclar. Claro. Yo me puedo tomar un yad, él se puede tomar un roncito, ¿no? Pero no somos personas que tomamos dentro de casa y mucho menos como plan de pareja salir a tomar. El alcohol, ¿en qué favorece o qué negativo tiene en el sexo? Porque yo creo que a veces... Sí. O sea, ponte en mi caso, de repente es como, me pongo un poquito más caliente. Claro, yo también. A ver, lo que pasa es que el alcohol es un depresor, es un arma de doble filo. Eso, ¿no? Porque puede tener, y tiene muchas cosas que juegan a favor, en el sentido de que te desinhibes, mañana eres capaz de hacer un montón de cosas que normalmente estarías sobre aireas con el agua. Claro. Te atreves a tomar la iniciativa, a tú buscar la situación. Pero ¿qué pasa? Que el problema está por qué necesitas de algo para despertar eso en ti. Pero lo bueno es que te está diciendo, eso está en ti. O sea, está en ti. Claro. No es el alcohol, eres tú. El alcohol como que te tira la cachetada como para anda. Claro, claro. Como que es más fácil que te lo saque. Pero estás sacando algo tuyo. Claro. Eso no es el alcohol, eres tú. Ok. Pero si dependes de eso, todo mal. Ya, es todo mal, claro. Y además de que también puede pasar de que tomas mucho y lo que hace el alcohol... Uy, el aparato no le funciona. No le funciona. O no llega, o llega muy rápido. Eso para los hombres, pero para las mujeres... También te puede retrasar el orgasmo. O sea, retrasa el orgasmo, mujer, hombre, como te quieras identificar en este mundo. Claro. Retrasa el orgasmo. Y hay veces en que también, ¿no te pasa que te puedes caer, te sacas la mierda, borracha, no sientes nada? Y al día siguiente... Pierdes la sensibilidad. Claro, y al día siguiente te duele todo. Claro, claro. Es como... ¿Qué pasó? Estuvo bueno la cosa, pero... ¿Qué está pasando ahí abajo? Ayer no me enteré. ¿Qué pasó? Qué pena. Claro. Entonces, sí, por eso te digo, o sea, te puede ayudar a buscar la situación, a volverte como que un poco más... Valiente. Ajá. Pero, por otro lado, también juega en contra en el hecho de que sí afecta en la parte de la respuesta sexual. Claro, obviamente. Sí. Ahora, con el tema... No solo el trago, ¿ah? Marihuana, nicotina, todo esto tiene efectos negativos. Claro, sustancias que realmente uno no consume... Exacto. A diario, pues, ¿no? Imagino que si lo... Espero. Sí, por favor. ¿No? Todo eso es negativo para el cuerpo. Pero a lo que voy es... También quería preguntarte el tema de... O sea, ponte... El tema de la primera vez, que es todo un rollo, ¿no? Ajá. O sea, yo me acuerdo, mi primera vez era como... O sea, como que... ¡Qué nervios! Obviamente, como una persona con la que yo ya tenía un tema sentimental, con un tema que ya éramos pareja, con un tema que... Porque también es como que... No sé, siento que ahora es como algo... Lo toman muy a la ligera. De repente me estoy equivocando. De repente he escuchado historias muy como thrillers. No, sí. Pero creo que hoy por hoy la gente toma la primera vez como muy a la ligera. Es como que... ¡Ah, ya! No sé, voy a salir y ya, pues que pase. Sí. Y es como... ¡No! No, sí. No, porque es doloroso. No es como... No es placentero la primera vez. Sí, no. Es más, tú sabes que la otra vez... Yo ya no estoy haciendo, por ejemplo, consultas one to one. Ya no. Este... Pero el otro día una chica le di el espacio porque estaba tan preocupada por qué iba a ser su primera vez. Ajá. Yo dije, en verdad, hay que reconocer porque ella quiere empaparse de todo antes de... Claro. No es como... Es hoy en día, como tú dices, que la gente sale y es como si pasa, pasa... No, no. Este... Con cualquiera... Eh... Y no se le da la importancia que realmente tiene porque la primera vez marca... Mucho. Marca, claro, todo tu... Todo tu futuro sexual. Exacto. Te puede traumar y ese trauma va a... Tener secuelas durante toda tu vida y todas tus relaciones. O sea, imagínate que sea tu primera vez... Ya, con un chico que saliste, te gustó y ya, tu primera vez con este chico de la discoteca o de la reunión, de la fiesta, lo que sea. O sea, obviamente, para empezar, ¿le dices que es tu primera vez o no le dices que...? O sea... De eso a él otra vez. Es como que... Ya. Es importante porque obviamente el chico... ¿Tú qué le dirías? O sea, yo sí le diría porque uno... Sí. El chico, me imagino, al ser la primera vez... Ajá. No va a ser un salvaje, ¿no? Exacto. Uno. Y obviamente... O sea... Claro. Está re... Claro. Contra la mar... No, pues no. Y segundo, que ser la persona que te saca de la virginidad, en teoría tiene como cierta responsabilidad. O sea, más que responsabilidad, es como que lo haga bien, o sea, que el ambiente sea bonito, o no que sea una cosa como... Sí. Rápido y furioso, ¿no? Sí. O sea, te vas a acordar de tu primera vez, te vas a acordar toda tu vida. Toda tu vida. Entonces, de ti depende de que sea algo... Bonito. Bonito, rico, o no, ¿no? Este... Pero sí, o sea, la primera vez marca y justo... Y no solamente por la otra persona, que la otra persona merece saber que es tu primera vez y para que tenga ciertas consideraciones. Exacto. Si no por ti, ¿por qué? Porque muchas veces la primera vez no es placentera, porque estás tan tensa, estás tan nerviosa. En mi caso fue cero placentera. Claro. Porque es algo nuevo, es algo nuevo. Y además a mí nadie me dijo, bueno, mira, este es el pene que se introduce... No, o sea, es como... Sí. Ya, o sea, lo sabes, no sé, por curiosidades, películas, esas cosas, y es como que te guías, pero la educación sexual es como un tabú. Sí, pues. Y mi época, colegio de monjas, ¡ah, no! O sea, olvídate, las dos hemos estado en el mismo colegio. Sí, claro. Sí. Y era como pene, pecado, o sea, mortal. Sí, total. Total. Entonces, es como, la primera vez, es como, no sabes, o sea, es como... No, no sabes. Y lo peor es que tienes las expectativas demasiado altas, ¿no? En el sentido de que va a ser mi primera vez, entonces tengo que hacerlo bien, y tengo que ser experta en esto. Pero tengo que saber un huevo de presión. Entonces, si tú le dices a la otra persona, ¿sabes qué? Esta es mi primera vez, o es la primera vez que voy a experimentar esto de acá, ya te bajas un montón de preocupación encima, porque dices, me puedo permitir equivocarme. Claro. Y decir, au, para, me duele, chao, ya no quiero. Pero, mañana intentamos. Total. Claro. Por eso, la primera vez, por favor, chicas, no lo hagan. O chicos también, ¿ah? No solamente las chicas, los chicos también. No, los chicos también. Porque que no lo hagan con una persona X, porque obviamente te vas a acordar toda tu vida, y es como algo demasiado especial. Y no solamente el tema ya de carne, tipo, ¿no? Pene, vulva, o como, ¿está bien dicho? No sé. ¿Está bien dicho? ¿Bulva? ¿Pene? ¿Bulva? ¿Pene? Es que antes, o sea, ponte, mi mamá le dice, la buena moza. Ah, my lord. ¿No? Habían demasiados nombres. ¿Demasiados nombres? La cosita. La cosita, claro. Es el clásico. He escuchado hasta la cartuchera. Ah, ya, listo, que se abre. La cartuchera. Toma. Sí, olvídate. La papá y el plátano. Bueno, el plátano. Papá y el plátano. Bueno, sí, banana, tarzán, listo. Bueno, ya, el principito, ya, listo. ¿A qué iba? Ay, ya me olvidé. Laguna. ¿Qué? El, en... Este, las cositas. Ay, 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 ya. No, 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 no. Algo voy a decir, se me fue, ya ves. Algo que la primera vez. Algo que la primera vez. Ay, a que los chicos y las chicas, que no la... Ay, a que no la hago cualquier persona, porque obviamente, una vez que te conectas con esa persona, no es un tema carnal, sino también de energías. O sea, siempre yo digo que te introducen toda tu, toda su energía, todo su karma, todo. Entonces, es como, muy pesado. Sí. Y si llegan dentro más todavía. Ah, sí. O sea, tiene que haber una carga energética. De todas maneras. De todas maneras. O sea, ahora de tener... Dicen que la carga energética, cuando tienes una intimidad, se conserva en tu organismo por siete años. ¿Siete años? Sí, sí. Sí. Por lo menos. Sí, así dicen. Imagínate, pues, una noche con un... Así dicen. ¡Jua! ¡Jua! Siete años ahí metido dentro de ti. ¡Jua! No, y además, a la gente la pasa, porque he preguntado, o sea, no es lo mismo... O sea, si tú sales en temas de sexo casual, no de pareja, no, que sales y te tiras a uno, luego sales y te tiras a otro, no te... o sea, no te sientes de la misma forma, porque cada persona... Tiene una energía diferente. Tiene una energía diferente. Hay veces en las que han terminado y es como, ya, quiero que esa persona se vaya, quiero terminar esto de una vez. Se quedan como malhumoradas. Y llegó, quizás, hasta con orgasmo y todo, ¿eh? Y de repente, en otro momento, fue distinto. Tú como que terminas de buen humor, estás mucho más contenta, sientes que las cosas fluyen, los pajaritos cantan, ¿no? La piel se pone hermosa. La piel se pone hermosa. La piel se pone linda. Es un buen skin care. Literal. Te juro que sí. O sea, no piensan... Escúchame, escúchame, pero no piensen que... El semen. Ajá, se lo tienen que poner, por favor. Es lo primero que están pensando... Mira, mira el chino, pues. El chino es lo primero que se vino a la cabeza. Propiedades tiene para la piel, ¿eh? Bueno, imagínate. Yo creo que lo uso como mascarilla, porque tiene más... Tiene más... Tiene más... Tiene más de vitamina. Iba a decir protección. Sí, te lo juro que sí. Es bueno. Es muy nutritivo, pero no para trabarlo. Romina lo recomiendo, así que, por favor, apúntenlo. No, pero miren. Esa era mi crema. Esa era tu crema secreta, claro. No, pero en verdad te lo digo porque, mira, ponte, este... ¿Estás como me he dado cuenta? Porque, de hecho, después del postparto claramente no tienes ganas de tener relaciones sexuales. Uno, porque estás toda dañada ahí. Sí, ni tiempo. Dos, porque no tienes tiempo. Y tres, porque acá es muerta, ¿no? No hay energía. Pero ya, o sea, ya el bebé tiene como cinco, seis meses, siete meses, como que vas retomando tu vida sexual de a pocos, ¿no? Y yo te enseño mi piel. Y yo te enseño mi piel. Es que la piel es el órgano más grande que tenemos y manifiesta mucho las emociones que sentimos. Sí. Entonces, yo me he dado cuenta de cuando he tenido, cuando he tenido la vida sexual mucho más seguida con mi esposo, mi piel estaba maravillosa. Mañana. Me he dado cuenta recién, tipo ayer creo. O sea, he descubierto eso porque, claro, he visto como un antes y un después de mi piel. Y he dicho, claro, el orgasmo me relaja, me pone buen humor, estoy cero estrés, estoy como... No, y activa la circulación en tu cuerpo. Claro, maripositas, todo hermoso, y como que la piel refleja ese bienestar. Sí. El sexo es bueno. El sexo es bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. Por supuesto que es muy bueno. Claro. Gracias. Eso. Ojo, sexo responsable. Se emocionó. Se emocionó. No, me valió. Sexo responsable. Hay que decirlo. Sí, sexo responsable, totalmente. Por eso es que a veces hablamos como tratando de evitar el embarazo no deseado, ¿no? No, el embarazo no deseado es lo último que te debería preocupar. De preocupar. Tengo las infecciones de transmisión sexual. Eso, eso. Y no solamente abajo, sino... Por eso, exacto. Si te quieres poner el... Si quieres darle otro uso al semen, pon eso en la cara como crema, lo que quieras, pero de hay gente que piensa que tomándolo como si fuese parte de tu, no sé, de tu desayuno, en ayunas... Hay gente que hace eso. Todo el ayuno es bueno. No, pero gente se lo toma, se lo traga. Y en verdad es como, no, no. No. No, no. Más que nada por el tema de infecciones de transmisión sexual. Obvio. Aparte no te va a hacer nada, te lo tragas, o sea, lo digieres. Qué asco. No, no tiene ningún contacto directo. Y una pregunta. He escuchado muchos comentarios que el semen sabe según el tipo de alimentación que tiene la persona. Sí. Todo fluido. Semen y también tu lubricación. Ah, todo. Todo. Todos los fluidos del cuerpo. O sea, en hombres y en mujeres. Ok. O sea, el cómo tú alimentas, cómo tú te alimentas va a tener una consecuencia. Somos lo que comemos. Total. Es tal cual. Tal cual. Tal cual. Es más, hay algunos. El nivel de peso cambia, pues, ¿no? Sí. O sea, si comes algo más ácido. O sea, yo lo pensaba solamente para los hombres, ¿no? Los espárragos, ponte. Los espárragos tienen una... Es fuerte. Es fuerte. No coman espárragos. No. Hombres y mujeres no espárragos. Hay una lista de alimentos que recomiendan no comer si vas a tener actividad sexual y por ahí quieres... ¿En un periodo de cuántas horas? ¿Qué será? ¿Un día? O sea, el mismo día. O sea, desayuno, espárragos y la noche. Ahora, depende cómo tu cuerpo también dijera. Claro. Yo dijero en tres, cuatro días. O sea, yo tendría que eliminar los espárragos. Para todo tu vida. Claro. Mejor los tachos, ¿no? Claro. Pero así hay bastantes alimentos. Recomendable piña, papaya, manzana. ¿Ah, sí? La piña, ¿no? Es el chongo. Hay un montón de chongos de piña. Oye, pero es verdad. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Son felicitados. Escúchame. Amarren esa lengua, por favor. Amarren ese comentario. Me voy a robar el audio. Amarren esa lengua, por favor. Felizmente no quería salir. No, Felizmente. Mira, editora. Pobre Dike Cortes, esta parte. Esta parte tiene que salir, por favor. Pero bueno, sí, me imagino que de repente, no sé, los hombres que realmente se ponen en el detalle de eso, deben tener una alimentación especial para que el día. Esa mezcla. Su surtido, su surtido. El chino dice que su surtido, todo bien, todo bien. Vamos a preguntarle a una nutricionista. Listo. Claro que sí. Pero sí, definitivamente tiene impacto. Es más, no solamente los alimentos, sino el cigarro y el alcohol también. Uy, no, chapar a alguien con cigarro. O sea, si tú no fumas y chapas a alguien que fuma, es lo peor que te puede pasar. Escúchame. Ya, ahora quiero hablar de esta maravilla. O sea, hemos hablado, empezamos con los juguetes y nos fuimos en floro. Ya. Mira, yo tengo este. Ya. Ya, que me habían hablado, que es el bestseller, que no sé qué. Pero es diferente porque el mío, o sea, es igualito, pero es como que de este material, como que suavecito, y lo puedes meter al agua. Por lo que sí, es una máquina. Sí. Pones conejito y estás como... Te juro, es como... Sí, en verdad sí, es muy efectivo. Es demasiado efectivo. Por eso es que es peligroso. O sea, es peligroso en el sentido de que... No te puedes acostumbrar. No, porque un cuerpo jamás va a experimentar una vibración. Y cada cosa es distinta, pero tienes que saber por eso en qué momento utilizar y meter tu juguete, ¿no? Pero claro, este, a ver, es que este es el Satifier y en Satifier hay toda una línea, no solamente uno. O sea, Satifier es una línea de vibradores, de succionadores. Entonces hay de distintos. Yo tengo uno, por ejemplo, igual a ese peso un poco más chiquito. Creo que ya sé cuál tiene. Me lo puedo comprar, ¿ah? Creo que... El número de serie y el modelo. Claro. Te lo voy a sacar ahorita. Ay, no lo traje. Es que sí, sí lo había usado. Es que en verdad fue... No es que estaba buscándolo, sino que literal pasé por la tienda. Es hermoso encima. Y fue como que la tienda me dijo, hola. Además, domingo. Un domingo. Un domingo que no hay nadie conquistadores. Creo que ni las tiendas abren. Y esa tienda estaba abierta. Y pasé y dije, guay, guay, mozear a ver qué hay, ¿no? Entonces el chico que te atiende, obviamente, el güey vendedor, me dijo, bueno, con esto, que el conejito, que no sé qué, que puedes meterlo un poco más en el mar también. Y dije, oh, bueno, como para probar algo nuevo con mi esposo, pues, ¿no? O sea, como, es un novedazo. Y la verdad es que pasa a piola, pues no es como tener esto en tu cajón. O sea, Vicente abre el cajón, ve esto y dice, mamá, ¿qué es esto? Claro, claro. Pero si tiene esto es como un teléfono, ¿no? Sí. Sí. Pero este es buenazo, pero claro, es solamente para la estimulación del clítoris. Claro. Y es muy rápido. Es muy rápido. De ahí este acá, que hay otro tipo de juguetes que son los backplugs. Qué lindo. ¿Y esto es para? Para el ano. El ano. Sí, porque también, a ver, hay juguetes para el clítoris, hay juguetes para la vagina, hay juguetes para el pene, hay juguetes también para el ano. ¿Y qué tan cierto es que dicen que el punto G de los hombres está a 5 centímetros del ano? ¿O me estoy inventando? Es cierto. Es cierto. En la próstata. El punto P. A P. Ya, me inventé G, ¿no? Es el punto más placente. Nunca lo vas a saber. El chino ya lo sabe, no te hagas. Es más. Es más, el chino nos ha prestado su cuenta. Qué asco. Qué asco. Eww. También dice el chino. Es el chino. No, es más, por ahí también, o sea, cuando, a veces en que estimulan esa zona. Pero, ¿en los hombres o también las mujeres? No, hombres. Solamente hombres. Solamente hombres. El punto G de la mujer no, la zona G de la mujer no está en el ano. Ok. Entiendan que no hay, por esa zona no hay que. No, está en la vagina. No hay que pasar. No, no, no. O sea, es una zona súper para jugar. Sí, y también para tener sexo. O sea, la gente tiene sexo también por el ano, ¿no? Sí, es verdad. Este, es una zona que es tan sensible que o te gusta mucho o no te gusta para nada. Y no, sí, porque puede ser muy placentero o puede ser muy doloroso. Ahora, dicen que depende mucho cómo lo hagas. O sea, hay muchas técnicas que es de a poquitos, pero bueno, o sea. La clásica, solo la puntita. O sea, o sea. Ay. Sí. Pues es terrible. Cuántas clásicas has escuchado porque te ha doliado, Robita, y no he sentido. Me he parado. Me voy. Me he sentido. Es como. Ay, sí, carajo. Me estafaron. Son la puntita y putas. Oye, pero es un clásico. Escúchame, pero es muy cómodo. Me ha pasado, pues sí. Es un clásico, pero cae. Es que sí me ha pasado. Ay, me equivoqué. Inconscientemente creo que ustedes ya dicen ya. Me equivoqué de hueco. Es obvio, pero ya. Ah, no. Están tocando la puerta. Eh, yo. Tocan la puerta y yo. Eh, 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 eh. Tranquilo, tranquilo. Pero la toca. Te estás equivocando de puerta. O sea, ahí no he hecho. Ahí no he hecho. Sí, sí, sí. Ay, me equivoqué. Que no sé qué. Espera. O sea. Duele mierda. Es que te juro que la experiencia que tuve así fue horrible. Por eso me da un lío todavía. Claro. Me sigo oliendo, claro. Claro. Este, pero hay gente que le gusta. Pero claro, o sea, el cómo, el accidente que tuve. Claro. Es horrible. Es como la primera vez que si tienes una mala experiencia. De repente si la experiencia, si la persona hubiera sido más delicada, hubiese jugado, hubiese tenido como más estimulación, tú hubieses podido llevar. Pero si de frente pasa el tren. No, es una salvajada. Es una salvajada. Es una salvajada. Por favor. No, sí, horrible. No. Pero, pero hay muchas personas que, que, que les gustan. Y sobre todo a, a los homosexuales. Claro. Que tienen un sexo súper placentero. Y esa es la forma, una de las tantas formas que tienen de tener sexo. Claro. Este, ¿qué más? Bueno, ese es el bad plug. Y ahora tiene como brillitos. ¿Por qué? Porque todo esto entra, es para falta, o sea, visualmente, es un tema visual. Para los apagones. Claro. Es una sexo, ¿dónde está? Claro, ahí está. No te encuentro. Me pones luz y ya como la bolita de discoteca. Reflactarios, claro. Reflactarios. Para que no se pierda. Bolita de discoteca. Para que no se pierda nunca. Ah, la idea es como para que entres ahí. Ahí queda. Este es el culito. Ahí tienes. Y ahí está. Tremenda joya. Tremenda joya. Pinky también me gusta. Un agujero más en el cuerpo que puedes tapar. Listo. De ahí viene eso que parece una mantarraya. O como una lengua. Sí. Y eso, en verdad, es algo su... ¿Puedo prenderlo? No sé si prende. ¿Tiene batería? No. No. Son muestras. ¿Pero qué es? ¿Cómo? ¿Qué vibra? Esta parte acá. Sí. O sea, si te das cuenta, estos dos, es como para poner los dos deditos. Y tiriririri. Pero más que nada es porque es súper piola. O sea, pasa piola. O sea, es como que vas... O sea, si en migración está en la maleta. Es como puede pasar como... Ah, es como el limpiador de cara. O sea, la mamá de la chica lo ve. Sí, es un adorno o eso. Sí, es un recuerdo que me traje de... Es un borrador, es un borrador. Claro. Un recuerdo del Caribe. Claro. No sé, tu mantarraya. Una mantarraya de... De este... De SeaWorld, ya, Liz. Este es el clásico. Este es el clásico. Claro. Es uno de los primeros. Ese, de hecho, es antes que salga el Satisfyer. Y eso es simplemente vibración y tú lo puedes utilizar para... Encima del clítoris o también lo puedes ingresar o puedes también... Si te gusta la vibración en los pezones, también. Claro. Es como... Te lo puedes poner en cualquier parte que quieras. Listo. Y esta que es para... Te sientas. Y esa es para penetrar. Pero literal esta hueá... Sí, claro. No se sale con nada. O sea, simplemente le pones lubricante y ya está. Y ya está. Y pega. Entonces lo puedes pegar así si te quieres sentar. Claro. O lo puedes poner en la pared si quieres como un perrito. Ah. Ahí es para... O sea, tiene para ser mucha creatividad. Para practicar también poses. Sí. ¿No? Y ¿sabes qué? Ese tiene un tamaño... O sea, ¿no te das cuenta que los juguetes... Eso es lo que a mí no me gustan, los juguetes que son para introducir. Que son muy flacos. O sea, estos es muy... ¿No? Es como... Sí. Yo soy easy. Tranquila, pues. No, no. A ver. Tranquila. Estoy vendiendo bien a mi esposo. Claro. Pero no. Pero sí, pues. Es que esto es muy delgadito. Eso es muy delgado. Eso es un poco más real. Eso es algo más real. Claro. Chiquito, chiquito. No venda su... Chino, no te hagas. Yo ya tengo la mitad. Soy chino. Por favor. Chino que pichicordo. Claro. No te hagas. ¿El tamaño importa? Sí. Yo creo que no. Pero depende pa' qué. Ah, depende pa' qué. O sea, yo creo que en verdad... El tamaño importa, pero no es indispensable para el placer de la mujer. ¿Importa por qué? Porque claramente no es lo mismo que te peguen con un lápiz o que te peguen con un tronco. Con esto. O sea... Ya. Ya. La sensación es distinta. Es distinta. Es distinta. Exacto. Sí. Pero... No, pero si sabes mover bien tus fichas, logras una buena jugada. Ojo. Tú ya has aprendido. Oh, Dios mío. Tuviste que aprender. ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? Tuviste que aprender. Pero lo que... La gente que no me ayudó. Pero me encanta la sinceridad de Chino. A mí también. Me encanta. Pero está bien, ¿sabes? Bien chinis. Pero está bien, porque hay muchos hombres que se complejan con el tema del tamaño. Y son huevos. Yo tengo chiquitas. Son huevas. Siempre digo, ahora tengo chiquitas por si acaso. No importa. Pero igual te voy a hacer ver el cielo, hermana. Tú tranquila. Te lo voy a dejar, te lo voy a dejar. Este... Pero no importa, porque al fin y al cabo, o sea, el orgasmo en la mujer no está. No está en el tamaño. Por eso te dije, no es... No, por eso te dije, yo creo que el tamaño en teoría no importa, porque el orgasmo no es porque si es más grande o es chiquita. Es en verdad si lo sabes mover y si sabes jugar, como dice el chino, ¿no? Si tienes tu buen previo, ¿no? Y todo bien, maravilloso. Sí, maravilloso. Porque ¿de qué sirve que tengas una... No sé, anaconda, que no la sabes ni manejar. No, además, en verdad, es un problema. Pene grande es un problema para ambos. O sea, primero, para los hombres es más difícil tener el pene grande porque al ser más grande necesita más sangre para levantar más cosas, ¿no? Y mantenerla erecta también. Claro. Y eso, además de que a la mujer le causa, es mucho más para que le cause más dolor. Por eso es que también hay unos anillos, no los trajes, son unos anillos de silicona de este mismo material. Parecen unos colets. ¿Ya? ¿Los que venden? ¿Los estira? Esos son Duracell. Duracell no, Duracell. Duracell. No, pero ese anillo es para que te lo pongas en... Ah, ahí. Acá viene y vibre y sientas un placer dentro. Claro. ¿Por qué? Pero estos anillos, no, esos anillos lo que hacen es tope. Entonces, vas midiendo hasta dónde puede entrar. Entonces, ahí vienen hasta cuatro o cinco anillos. Entonces, pones uno, con eso aguantas. De repente no. Pones otro. Entonces, es un tope y ya... Claro. ¿Cómo? Tú vas midiendo. O sea, la amiga va midiendo con el anillo antes de... No, pues. No, durante. Durante. No, o sea, se la... O sea, se la... O pones el anillo tres. No, no, espera, espera. Pones el anillo dos. O sea, ponte el anillo dos. El primer anillo es acá. Y obviamente te das cuenta que no va a poder entrar más. Entonces, le pones otro y te das cuenta que no entra más. Así, hasta tenerle un tope que... Sí. ¿No? Que eso no pueda aguantar. Hay personas que lo que utilizan son toallas. No hay lo contrario. Toallas. No hay lo contrario como expansores. Para que sirva como tope. ¿Pero qué tan grande puede ser una cosa para usar una toalla? ¿Qué es un extintor? No entiendo. No puede ser una cosa tan grande. Ya, a veces el negro WhatsApp... Claro. Pero depende de qué... O sea, no estamos hablando de una toalla de cuerpo entero. Igual. No me imaginé, bubón, puta. Me entiendo un toallazo así, amarrando a la anaconda para no destruir a la pobre mujer. No, una toallita de manos, mañas, que la puede ser... Microfibra, microfibra o que sea. Y la otra se le manda con una toalla de playa, ¿no? Claro, claro. Se fue. Voló a la más grande. Lo que pasa es que no voy a hablar de mi esposo, pero mi esposo está todo bien. No, entonces me imaginé literalmente el negro de WhatsApp. ¿El negro de WhatsApp es Cristina? Yo no creo. ¿Qué? No. No, no. No. Es un meme. Es un meme. Obvio, es un meme. Es un meme. Sí, es un meme, pero algo así de grande podría existir. O sea, a veces me mandan unos stickers que yo digo, es un tamaño de cinco años. No te pases. No sé, a ver, no sé, pero o sea, puede medir bastante. Sí. Tipo hasta 25, 27 centímetros. Eso es un tamaño promedio. No, eso no es tamaño promedio. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el tamaño promedio? Ah, más o menos, erecto 1315 es promedio. Es promedio. No estoy tan mal, no estoy tan mal. Has agarrado tu regla de colegio. No, porque me la bajaron. Las que están escuchando ahí. En verdad, ese es el tamaño promedio. Micropenia, estamos hablando de menos de 7, 5 centímetros. Wow. Sí, sí. Operación nomás. Pero en verdad, Pedro. ¿Hay operación? ¿Hay operación? Creo que no. Ahora hay de todo. Ahora hay de todo. Sí, ahora hay de todo. ¿Existe operación para...? O sea, no sé si... Porque he visto esas propagandas de ¿Quieres agrandar tu miembro? Lo he... He visto. Con pastillas, supuestamente, ¿no? Sí, pero lo que hace es... O sea, hay algunos... Lo que hacen unos aparatitos o algo que hacen que simplemente te succionan, te succionan, te succionan antes de tener... Entonces, claro, es como que lo estiran. Claro. Pero eso es momentáneo. Claro. Vas a tener el pene más grande, quizás, sí, pero por unos momentos. Entonces, de repente, en lo largo... De repente, en lo largo... 15 segundos. Claro. Lo que dure tu desempeño. Claro. Pero, en verdad, lo que importa no tanto es el largo, es el ancho. Porque las terminaciones nerviosas están al inicio de la vagina y al último. Por eso es que solo los penes grandes pueden lograr estimular esa parte última que están casi al inicio del cuello uterino. Me mato. Entonces, es doloroso. Claro. Y al principio, o sea, es como que apenas entra, es donde sientes más placer. Pero una vez que está adentro, no hay tanto... En el canal vaginal no están las terminaciones nerviosas. Están al inicio. Sí. Y al final, como en el entrada y al final del túnel, por así decirlo. Claro. Entonces, en el medio no hay como... O sea, sientes la fricción, pero no es como que vas a sentir... Porque, o sea, el órgano está fuera. O por dentro, no sé. O sea, hay... Está en el clítoris. Claro. Pero ¿qué pasa? Que el clítoris es todo un cuerpo que está solamente en la cabeza. El glande del clítoris está afuera, que es lo que todos vemos y sentimos. Pero el clítoris es todo... O sea, en la cabeza, todo el cuerpo, los bracitos, que son los vestíbulos, los vestíbulos, los bracitos, es como un alicate. Todo está adentro. Pero comparte terminaciones nerviosas con los labios vaginales. Ajá. Entonces, al momento de la penetración, lo que muchas veces pasa en el 20% de mujeres en todo el mundo que logran tener orgasmos con la penetración es porque se está estimulando de forma indirecta el clítoris por dentro. Ya. Ok. Pero también está la zona G. O sea, todo eso... Acuérdate que la sexualidad recién la están estudiando desde los 70. Claro, de ayer prácticamente. Sí, no ha pasado nada de tiempo. Entonces, hay una zona G que sí no... Bueno, también definitivamente se está viendo que también comparte ciertos puntos con el clítoris, que es lo que ya... es otro tipo de orgasmo, más o menos se podría decir así, en el sentido de que son sensaciones distintas, pero al fin y al cabo el orgasmo es uno. Exacto. No importa. Y puedes tener multi también. A mí me ha pasado que... Somos multorenguas, todas las mujeres. Todas las mujeres, por los hombres, no, no. No. Podrían llegar a serlo, sí, pero les cuesta más tiempo. Porque el tiempo... O sea, yo he tenido relaciones seguidas. O sea, tipo, un rato, ya... Él llegó, yo llegué, pasó media horita, y empezamos de nuevo. Sí. Al hilo. Pero ahí él ya puede volver... Él va a durar... Sí, va a durar 50 horas más, pero... Sí, dura más. O sea, yo feliz, ¿no? Porque yo soy multi y estoy ahí, pero... Pero sí. ¿Cuántas veces el hombre se puede venir en una relación? No sé, ponte, ¿de una noche? Varias. Sí. Pero va... El tiempo es mucho más lento que el de una mujer. O sea, la mujer es muy orgásmica porque tiene varios picos de orgasmo. Mientras sigas estimulando, puede tener uno tras otro, tras otro, tras otro, sin parar. Tras otro. Lo que pasa con el hombre es que este tiempo de resolución que se le llama, que es el momento después del orgasmo, cuando toda la sangre ya se va a todo el cuerpo, tiene que volver a levantar. O sea, en verdad, la erección es vasocongestión, es sangre. Entonces, si te das cuenta, sí, va a tomar más tiempo, pero igual lo puede volver a hacer. Pero es cuestión de entrenamiento. Hay hombres que se entrenan y esto ya es más entrando a temas de... Una recomendación, donen sangre mínimo cada seis meses. Porque dicen, cuando donas sangre, claro, como que regeneras. Regenerar. Y tienes a tu muchacho un aparecito. No, y lo más importante, estás donando sangre. Eso es lo más importante. Donen sangre, por favor. Es increíble como yo siempre veo que falta sangre y los bancos de sangre. Y yo te juro que todavía he querido donar. Primero no podía donar porque pesaba menos de 55. Ya cuando estuvimos pesadita, no podía donar. ¿Hace cuántos años? Ahorita no puede. Chato, madre. No, eso fue ya. Siguiendo muy lejos, hace como... ¿Tos años? ¿Ocho? No, hace como menos de 55. Ah. Menos de 50. Yo pesaba, o sea, en mis años mozos, pesaba 48. Ah, sí, pero eres... Hasta los... Anfitrionas. Sí, de ahí pasé a 52. ¿En reconerle? No, también, también. En revista Soho. En Soho, ahí está, en Soho y en cosas, ahí pesaba 48. Pasen las fotos. Ahí están, pasen las fotos. De ahí, de ahí pasé a 52 y me estanqué ahí. Dialuz. Bueno, estanqué ahí, es un decirlo. ¿En 52? En 52. Pero tú sabes nada, tú eres alta. No, no soy tan alta, estafo, que es otra cosa. Bueno, de costado mío sí eres alta. Claro, y después ya me quedé como en 55, pero no podía donar porque había tenido hepatitis y tienes que esperar 10 años para poder donar. ¿Con hepatitis tienes que esperar 10 años? Sí, yo no sabía. Y entonces me decían, ¿has tenido? No, no puedo. Recién he cumplido 10 años de haber donado sangre en el 2022, pero estaba embarazada y no iba a donar en ese momento, ¿no? Y ahora por la lactancia, o sea, en teoría creo que sí se puede, pero depende cómo es tu lactancia también. Todo depende, ¿no? Pero sí, por favor, donen sangre, que es muy importante. Los bancos de sangre nunca tienen sangre. Serían donar sangre y plaquetas, siempre. Y además, como dice el chino, tienes tu beneficio de poder tener ahí al miembro bien feliz. Claro que sí. Algo te iba a preguntar. ¿Desde qué edad es una edad apropiada para hablar a los hijos sobre la vida sexual? Porque obviamente yo siento que los niños se tocan, pero por un tema no sexual, sino por un tema de exploración y de siente rico. Desde siempre. Es que desde siempre, o sea, las personas piensan que solamente hay que empezar a hablar de sexo o sexualidad en general con los niños cuando tiene la enamoradita, tiene la enamoradito, entonces ya, vamos a empezar a hablar. O cuando se encierra en el baño dos horas y no sale. Claro. O cuando la ves frotándose con la esquina del sofá, hay un momento de... Y no, en verdad, lo que pasa es que si solamente limitamos lo que es sexualidad a sexo, ok, háblale recién cuando piensas que va a tener su primera pareja, pero no, lo que es sexualidad es todo, o sea, entonces, lo bueno de hablar de sexualidad desde que son tan chiquitos, por ejemplo, desde los dos años de edad, lo que estás haciendo es empoderar a un niño, a una niña, en conocer su cuerpo y previenes abusos sexuales infantiles. ¿Por qué? Porque hablas, ¿cómo empiezas a educar? Desde nombrar las partes del cuerpo como son, como son, nada de cosita, ni buena moza, ni panchita, vulva. Exacto, vulva, vagina, pene, yo me acuerdo que Paz la otra vez llega, no la otra vez, el año pasado, llegó del colegio porque les estaban, prekinder, les han enseñado las partes del cuerpo en inglés. Capaz tu hija. Sí, sí, paz mi hija. Este, y, de hecho, yo le dije, ya, ah, muy bien, gorda, perfecto, no sé qué, pero, ¿te han dicho caso cómo se dice? Yo la más jodía, no la más. Claro. ¿Te han dicho cómo se dice vuelve en inglés? Y Paz me decía, no. Y dije, bueno, entonces mañana vas a ir al colegio y le vas a decir a la miss cómo se dice. ¿No? ¿No? pues, todo lo contrario. no, pues, este, bueno, entonces, así naturalizas, naturalizar las partes, porque, normalizas que, que pene, vulva, es parte de tu cuerpo, y que todo el mundo, todos los hombres tienen pene, y que todas las mujeres, ponte, este, sí, o sea, ponte Vicente, es bien pudoroso, ya, me encanta que sea pudoroso, porque no le encanta, pero, tampoco le tiene vergüenza, no tiene ver, una cosa es ser pudoroso, y otra cosa es vergonzoso, ¿no? porque, o sea, no le gusta que, que lo vea, palatearse a todo lado, pero, si está en su casa, o sea, él puede estar, en bolas, porque está, porque está su mamá, y porque está su papá, eso, y es normal, ¿no? Pero obviamente no va a estar, no sé, en la playa, en bola, ¿no? porque, hay gente que no conoce, entonces, eso, eso es importantísimo, súper importante, y además siempre le digo, o sea, es un colegio mixto también, en donde él está, entonces, hay que saber que, las partes privadas, no se tocan, salvo que sea, el doctor, o la mamá, o el papá, total, nadie más, nadie más, entonces yo siempre le digo, o sea, no dejes que nadie, te toque, o si te tocan, o te dicen algo, tú vienes y me lo cuentas, ¿no? porque, en verdad, qué miedo, es que con todo lo que hay ahora, con, exacto, con todo lo que hay ahora, cómo, o sea, cómo enfrentas, de repente, una situación de tocamiento, que de repente, no ha sido con mala intención, sino de curiosidad, de niños, es que, es que va a pasar, primero, va a pasar, porque es una curiosidad, natural, lo que hace el adulto, es, le agrega la parte erótica, lo que hace el adulto, es, le agrega, o sea, lo que tú estás pensando, no es como tú, lo harías, el niño no tiene parte erótica, para el niño no hay, este morbo, o esta búsqueda de placer erótico, hay búsqueda de placer, sí, porque ellos se tocan, y es algo rico, que estoy sintiendo en mi cuerpo, pero así como lo descubrí, en vez de que se me prohíba hacerlo, como normalmente se hacía, es decirle, ok, sí, este es rico, eso es una parte de tu cuerpo, lo estás sintiendo súper bien, pero es algo que lo tienes que hacer tú, privado, solamente tú, y en un sitio completamente privado, no es algo que lo puedes hacer en la calle, delante de alguien, con alguien, si empiezas a hablar de esto, es más probable que evites ese tipo de situaciones, en las cuales, está bien, o sea, ahí va a haber la curiosidad de que, se bajan, o sea, no sé, pues se empiezan a chismosearse por el baño del colegio, o clásico de los chibolos, que poto, poto, pipí, pipí, pichipichi, total, o es como, el otro día, no sé, pues no, paz, mi hija también, este, me enteré que con su prima, estaba como con una linterna, alumbrándose, yo te miro a ti, y tú me miras a mí, entonces, claro, es que no, no, no es como el pene, que están expuestos, tú te paras, un hombre se para frente al espejo, ve claramente que tiene algo que le cuelga, y si se lo levantan, ven los dos huevitos ahí, exacto, la mujer no, entonces, ahí lo que haces, es como educas, sales del, en el agua, en la ducha, le explicas más o menos cuáles son las partes, y le das un espejito, para que la vea, para que la vea, cuando tú tengas la curiosidad que quieras, mamá te puede dar un espejito, y explora, mira lo que hay, mira cómo es, porque si no, no hay cómo, exacto, y hay eso que empiezas a hacer con el otro, que es lo que se trata, pues, de evitar, pero cuando hablamos de abuso sexual infantil, entran con el juego, el abusador, el agresor, va a entrar a través del juego, porque es un niño, claro, pero es mucho más fácil, entrar a, o sea, identificar un juego, que no debería hacerse, es que se lo comunican en el principio, porque el niño ya sabe, de que, no porque me ofreces un caramelo, te tengo que tocar esa parte, porque yo ya sé que esa parte, es privada, claro, no, es muy distinto, a alguien que, ok, un caramelo, ok, no, o sea, y lo mismo que suceda con su cuerpo, y el, y el hecho de poner límites, límites, y decir que no, este caso, que fue súper, súper, conocido del que hablábamos, sí, sí, fuertísimo, súper fuerte, fuertísimo, porque ves la incomodidad del niño, además, no es, no es, o sea, el personaje, el peso que tiene ese personaje, imagínate, y que le, imagínate que le diga, o sea, si él hubiera tenido, de repente, la educación, desde muy chiquito, de saber, qué está, del beso, del beso, qué representa, y todo, de repente, él, no hubiera tenido esa presión, de, ay, ya, así me lo pida, quien sea, eso, no, exacto, pero a mí, es que la típica, dale el beso, ¿cómo no le vas a dar beso a la tía? no, por favor, dale un besito, un besito, yo cuando, o sea, cuando le digo, Vicente, saluda a la tía, y se me pone rochoso, le digo, dale puñito, exactamente, listo, no le quieras dar beso, puñito, ya, no le quieras dar beso, está bien, no le des beso, pero saluda, porque eso es importante, dale puñito, dile hola, claro, hola, sí, pero sí, el beso es, es ya un pasito más allá, es bien incómodo, sobre todo para las niñas, sí, ¿no? Sí, es que ahí lo que, lo que le estás enseñando, y justo yo, apenas salió este caso, yo salí a hablar, este, y es como, en vez de enseñarle educación, lo que estás haciendo, es enseñarle de que, es normal hacer algo, a pesar de que me incomode, solamente por quedar bien con alguien, eso es súper fuerte, y eso ha sido lo que ha pasado, que el niño, al sentirse incómodo, o sea, es como, ya, claro, ¿no? Sí, es que también estaba, pues, imagínate, con un huevo de gente, no, y, el personaje de peso, sí, o sea, es como, es súper, a ver, dile no a él, para el niño habrá sido súper, como, ¿qué hago en ese momento? Además son segundos, en los que pasan, no es como que, no es que el niño lo está pensando, y, ves la cara del niño como, sí, no, no, sí, muy fuerte, pero bueno, al menos, inaceptable, inaceptable, sí, yo no, no entiendo cómo ese señor, si puede llamarse señor, sí, no entiendo, y supuestamente es la, la representación, la reencarnación de Buda, what the fuck, no, no entiendo cómo puede tener el primer, pero, imagínate, que se lo quiten, que se lo quiten, que se lo quiten, y, y por, y por qué no, y a lo que voy es, estaba analizando, tipo, viendo el video, ese señor, de todas maneras, estaba bajo un efecto, porque no es normal, la gente dice que tenía locura, no sé, o sea, no es normal, no, no, no es normal, pero ahí, lo que tú, lo que tú aprendes, en cuanto a la educación que tienes que tener en casa, es que tú no vas a poder controlar nunca, la acción de la otra persona, nunca, pero lo que tú sí tienes, tu responsabilidad, es, en ese niño, exacto, no, en que ese niño tenga la fuerza, en decir, aunque sea delante de, 50 millones de personas, no, el decir el no, y qué valiente es decir no, hay que enseñar a, o sea, aplaudir el no, exacto, muchas veces, adultos también, a mí me cuesta muchísimo, en muchas oportunidades, no en este aspecto, claramente, pero, marcar tus límites, marcar tus límites de lo que sea, es bien difícil, por el tema de, ay, pero voy a quedar mal, sí, no, voy a quedar mal, y, recién ya de vieja, o sea, te estoy diciendo hace un par de años, es como, fuck, yo soy primero, no, no puedo, o no, no quiero, o no, 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 no me siento cómoda, no, es bien difícil, adolescente, aceptas un sí, en cada cojudez, en cada estupidez, que después, cuando eres grande, dices, mierda, ¿por qué aguanta esta huevada? Sí. Desde, desde una relación tóxica, sí, que dices, ya, sí, me aguanto, porque me cago por él, las huevas, no aguantes, no aguantes. Hace una relación sexual. Exacto. O sea, yo, atiendo muchísimas mujeres que, o sea, me da muchísima pena, que utilicen su cuerpo, para que el otro se sirva, no, pero solamente por, no saber decir no, por no poner límites, y porque piensan que para eso están, y por complacer, que eso es lo que, todo esto es, o sea, es en el mundo. Es sobre las relaciones estables, y sobre todo antiguas, me imagino. Sí, yo cuando escucho historias antiguas, o sea, antiguas, son las personas mayores. Son las personas mayores, claro. Claro, época de nuestras abuelas. Es un tema generacional, creo yo. Es un tema generacional, yo creo que hoy en día, hoy por hoy, las mujeres, y las niñas, están con el chip de, yo sé lo que quiero, y. Sí, pero igual, tienen mucho, yo te lo digo porque hablo, todos los días hablo de esto, con personas que me escriben, y todo, hay mujeres que, igual, o sea, siguen, siguen tirando sin querer. Ay no, qué flojera. No siempre, obvio, pero, pero por qué, o sea, hay tantas formas de satisfacer a tu pareja, sin tener que estar utilizando, tu cuerpo. Exacto. O sea, no es que, claro, una cosa es de dos, tampoco es que te voy a decir, sabes que no tengo ganas, haz lo que quieras tú, sírvete tú, no, tampoco porque es de dos, y hay que ponerle empeño los dos, pero así como yo no quiero, pero tú sí quieres, ok, te puedo ayudar, en lo que quieras, pero también respeta, que yo no tengo ganas y no quiero, ¿no? Entonces, es llegar a un punto medio, o sea, todo se negocia, todo se negocia. Y sobre todo, cuando tienes una relación estable, se conversa. Sí. O sea, no tengan miedo, creo que decir, oye, la clásica, ay, es que me duele la cabeza, no quiero. Típica. Clásico, cero que le duele la cabeza, pues simplemente no le da la gana, y no quieres que le joda, ni joda, ni joda. Claro. Así, por favor, esa de me duele la cabeza, es el máximo afloro. Estoy en mis días, también me han dicho. Ajá. Bueno, pero. Estoy en mis días, y en verdad no estaba en sus días. No, pero si estás con la, bueno, pero a ver, si estás con la regla, bueno, a ver, hay gente que es fresco en la regla, y hay gente que no es fresco. En la ducha. En la ducha. O en la cama también. Así como psicócio, va a estar en la ducha, así toda. Pero tampoco es así. En el río rojo. No es que va a salir un charro imparable. Bueno, es que depende, es que también depende, pues si es una chica con la que no estás, es una chica con la que solamente estás saliendo, y no hay un nivel de confianza como para él, Eso es bastante confianza, exacto. Entonces, ya, pero si estás con tu esposa, ¿no? Claro. Que ya tienes dos hijos. Claro. Tienes diez años de relación. Fuck it, la regla. Obvio. Salvo que tengas cólicos, y ya, pues te duele, ¿no? Pero. Sí. Y obviamente sí, en la ducha es más cómodo, porque ya, pues te ensucias y limpias, ¿no? O ducha o no, porque. O camita con toalla, pues. Camita con toalla, cualquier salado de la toalla. Sí. Lejía. Sí. Claro, pero. Remojar 24 horas. No. Tampoco, tampoco, tampoco. ¿Tiene sus beneficios, el sexo con la regla? Sí, ¿no? Sí. Te quita los cólicos. Sí, el orgasmo te quita el cólico. O sea, es un analgésico natural, los orgasmos. Y la sangre te funciona como un lubricante. Claro. Sí, pero el lorcito, no sé. La sangre no huele. No, claro que sí. Lo que huele es la mezcla de la sangre con el químico de la toalla higiénica. Pero si tú haces un experimento en la copa menstrual, y yo lo he hecho, la copa menstrual, tú agarras la copita, no huele nada. Huele un poquito, huele, ¿cómo huele la sangre? Un poco a metal. Es el químico que tiene el gel de la toalla. Es la mezcla con el químico. ¿Y se ponen un químico que está ahí en contacto con su cosa? Eso es lo que no puedo creer. Bueno, hay gente que usa la copa. Mal no te hace, pero... O sea, lo ideal creo que podría ser la copa, porque así también ayudas al planeta, ¿no? Porque no estás tirando toallas higiénicas al tacho, pero... Pero es difícil la copa. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Es un trámite. No, no, claro, no le va a todo el mundo. O sea, yo, por ejemplo, uso la copa solamente cuando, o sea, me muero de calor y me quiero meter a la piscina o al mar y hay un montón de gente al costado y no voy a ir caminando con las... ¿Y con la copa te puedes meter? Claro, puedes hacer lo que se te dé la gana menos tirar. Claro, es como un tampax, pues. ¿No? Sí. Es como un tapón. Sí, porque hace poco me acabo de acordar. Bueno, voy a contar una cosita. Cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Estoy confiando, confiando. Lo que pasa es que me acababa de quitar las uñas acrílicas y mis uñas eran a pel. O sea, entonces, yo me acuerdo que me acababa de poner la copa y no la podía sacar. Porque yo la sacaba con las uñas. No podía sacar. Le decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Morís! ¡Sácame la copa! Me tienes que sacar la copa. Estaba en la ducha, o sea, así, levantando la pierna, le dije, ya, sácala. ¿Pero qué tengo que hacer? ¡Mete tu mano! Y ahí sí se vino el mar rojo. Tenía que entrar a un lado, y vos me decían, ¿pero hasta dónde? Yo tú sí, hasta que la siento, y ahí la sentí, y ya jala, jala. ¿Qué nivel de confianza puedes tener con tu esposa para hacer eso? Eso solo lo haría, eso solo lo haría, a ver, él ha visto salir dos cabezas de mi vaginita. ¿Lo vio? Lo vio. ¿Lo vio? Se puso adelante. Qué valiente. Sí. Con una se puso adelante, con el otro atrás, porque con Bastian fue otro... Otro rollo. Fue otra visión. A Bastian lo di en cuatro patas, tirada en el piso. Entonces la visión fue de atrás. Claro. Creo que mejor estuvo la primera visión. De esto lo hemos contado en un episodio. Yo no tuve esa experiencia. No, no. Me cortaron. Bueno. Está bien. ¿En las dos? O sea. En las dos me cortaron. Tiene sus pros y sus contras, ambos. La primera, César, te soy sincera, no me dolió tanto, pero la segunda sí me dolió. Porque te cortan en el corte. Sí. Te dolió después. En el momento no. Sí. El post me dolió bastante. Sí. Claro. Además, como allá, o sea, yo di a luz en Estados Unidos. Y allá no es como acá que te engríen, pues acá realmente las enfermeras te engríen. O sea, ven mamita, yo te ayudo, te paro, te baño. Ven mamachita. Allá es como, ¿ya te paraste? Y yo, acabo de parir hace 10 horas. No, te tienes que parar. Pero te tienes que parar. Si no te paras, te va a doler más. Así que párate y anda al baño. Y yo, ¿sola? O sea, está la enfermera ahí, ¿no? Te ayuda a pararte, pero camina, que caminas, caminas, ¿no? Y te dejan la vía, pero no te ponen nada para el dolor a la sangre. No te ponen nada. ¿Y para qué tienes la vía? Por alguna emergencia. Cualquier emergencia, tienes la vía ahí puesta. ¿No te ponen nada? No te ponen nada. Acá tú te estás con la vía y te estás... Tu panado. Tu panado, lo que sea para el dolor. Allá no. Te dan tu pastillita nomás para dolor y ahí, muy bien, anda a tu casa, sé feliz. ¿Y a cuánto tiempo te soltaron? Como fue cesárea, fue un día, el día de la cesárea me quedé, un día más y al día siguiente, tres días, y al día siguiente me mandaron para mi casa. Y en ese momento, justo estábamos quedando en la casa de una tía y estaba en el cuarto piso y no había cesárea. Cada escalera para mí fue... ¡Dios! Pero no bajaba, ¿por qué? No. ¿Te quedas arriba? No, pues, pero cuando llegué de la clínica tenía que subir. Para subir. Y además, para bajar, tenía que salir porque tenía que salir a hacer los chequeos de Lorenzo y qué sé yo. Y era como, ya, vamos al carro. Y era como, cinco horas, ya, ustedes vayan a avanzar. Más el calor. Pero sí, o sea, me dieron unas pastillas para el dolor que no eran así como, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ya es todo el tema del embarazo. Oye, muchas gracias por habernos instruido de todos los juguetes sexuales. De hecho, hay más, hay más juguetes, ¿no? Hay más. Y para los hombres también hay. Sí, hay unas bulbitas de silicona. Yo creo que podríamos ir un día. Oculitos también, imagino. Debe a ver, ¿no? Como de minion. Acá hay alguna marca sex shop que quiera, obviamente, imagínate. O sea, podríamos ir un día contigo, obviamente, porque él es experta, yo, la verdad, yo soy usuaria, pero no soy experta, soy usuaria, pero no experta, pero podríamos ir a hacer un recorrido, porque ¿cuántas tiendas de juguetes sexuales hay en Lima? O sea, más que marca, o sea, tipo, me imagino que dos, tres, yo conozco una nomás, conocí hace como cuatro. Ya. Pero. Todas tienen lo mismo. Tú caminas por Miraflores, caminas por La Fontana, La Rotonda, hasta en La Molina, hay tienditas, caseritas, son chiquitas, pero, ay. Y todas tienen lo mismo. No. O sea, lo digo, porque sería chévere, te estoy poniendo compromiso, te estoy poniendo compromiso, para hacer un videíto sobre los, ir a hacer un tour de juguetes sexuales. Ah, y Félix. No, como para saber. Sí, pero para que vean que no solamente hay juguetes. Hay juguetes, hay lencería, hay aceites, hay olores, hay disfraces. Hay de todo. Hay un huevo, o sea, los juguetes no es lo único que hay. O sea, hay de todo para estimular los cinco sentidos. Uf, uf, uf. Ya. Bueno, le he puesto en compromiso, chino, has visto, te he puesto en compromiso a ti también, porque tendríamos que salir contigo a grabar. Vas a hablar de odiar, no, 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 si lo hacemos bien, lo hacemos bien, por favor. ¿Ok? Bueno, ya pues, entonces muchísimas gracias. De nada, gracias a ti por la invitación, me encantó. Y espero que esta pequeña clase de juguetes, o cualquier duda, pregunta, las pueden seguir en sus redes. Así es. Y, bueno, nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Tengo boquitas de caramelo y tengo la cumbia de la paz. Gracias.